como están amigos les voy a mostrar un súper micro tip muy fácil de hacer les voy a enseñar cómo sacar un tarugo de la madera un tarugo por supuesto que no haya sido pegado con cola fría voy a poner ese tarugo vamos a cortar aquí imagínense que hicieron una mesa pueden haber estado escondiendo un tornillo o quizás haciendo un ensamble donde necesitaba un tarugo para sacarlo vamos a meter un tornillo aquí en el tarugo directamente y ahora con la ayuda del martillo la parte trasera del martillo como si estuviésemos sacando un clavo lo mismo lo enganchamos ahí en el tornillo y nos ayudamos aquí de una pequeña palanca para que el tornillo salga recto para adelante y no se nos venga hacia acá y lo terminemos quebrando así que la idea es que podamos usar de nuevo este tarugo y miren qué fácil así de simple podemos reutilizarlo y usarlo para otra cosa espero que les haya gustado este micro tip les mando un abrazo cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo chau chau